Muchas gracias Daniel, muchas gracias a la teleaudiencia. Bueno, efectivamente, como dije bajo el signo de ASCO, pedimos y vamos a seguir pidiendo siempre la ley de información pública, el respeto a la Constitución que ha sido totalmente violado tanto por Alperovic, Mansur y Jaldo, y el tema de que se respete la Constitución y que la democracia está secuestrada por 300 familias que tienen que abrir eso, tienen que dejar de ser transmisión familiar y dar apertura a la verdadera democracia. De eso se trata, señores, que están realmente totalmente errados en lo que han hecho y vivir del Estado generaciones y generaciones, porque me imagino que tendrán previsto que sus nietos también sigan. Entonces, realmente un mamarracho, un horror espantoso. El tema este de la libertad de prensa por la Academia Nacional del Periodismo no fue muy divulgada en Tucumán, era justo el Día de la Milanesa. Entonces voy a volver a repetir, hoy es el Día del Mundial de la Libertad de Prensa, el día 3 de mayo, sobre el papel de la prensa en un país donde los periodistas y medios periodísticos están siendo acosados, insultados y difamados desde la cima del poder. La Argentina celebró en 40 años por manifestaciones degradantes, descalificaciones e intimidantes cuando se refiere al periodismo el jefe de Estado. El jefe de Estado tiene la obligación de dar cuenta de sus actos como gobernante. Y bueno, y así sigue, el tema es la degradación que somete mi ley a todo el periodismo. Por eso sacan esta solicitada. Y que no hagan alusión para nada el tema del gobernador Jaldo, por ejemplo, que se enojó, que se enoja por el paro del día jueves 9 de mayo de la CGT. Este gobernador no se da cuenta que el país está terriblemente parado, se va, lo que usted dice que van a perder este día, ya lo están perdiendo. Hay miles, miles, miles de desocupados y no hay consumo, no se enteró. Es como esto de la cárcel. ¿Cuándo prometió que iba a entregar a la cárcel a fines de 2022? Estamos en el 2024, gobernador, cuando usted era gobernador interino. Bueno, realmente nos toman a los tucumanos por inoperantes, nadie habla, nadie dice nada, pero tenemos que discutir todas estas cosas. Miren el tema de los 1.500 millones de pesos para arreglarse. Y encima, cuando lo van a arreglar y gastan esta plata, es el avión sanitario. Cuando todo el mundo sabe que debe tener el 1% de uso sanitario y el 99% de parte de los jerarcas que se viven con privilegio. Andaba en, lo mismo que mi ley, andaba en aviones en línea al principio. Después dice, ya por la urgencia de los diputados, que son los tres que tiene él ahí, entonces hay que hacerlos viajar para apoyar a mi ley y todo eso. Entonces, gobernador, le digo nuevamente, esto está al borde del precipicio, no puede seguir corriendo a todo el mundo. ¿Y cómo puede gastar 500 millones de pesos para ir a Nueva York a visitar a un pintor y al mellezo barro de Cheloto? Es una locura lo que están haciendo. Y realmente, toda esa prepotencia que sale de la casta tucumana, de la casta política, ocupantes de cargos públicos, porque de políticos ya hemos visto que a través de 25 años no tiene nada porque está destruido, tenemos 500 mil pobres, nunca menciona a los pobres, gobernador, nunca, nunca menciona los caminos destruidos, nunca la inoperancia de años sin agua, sin luz, nada de nada. Y de los 80 mil millones que lo refinanciaron, ¿en qué lo gastaron? Bueno, realmente es tremendo lo que pasa en Tucumán y usted lo quiere soslayar con, bueno, ya van a ver, voy a convencer a esto, deje que las cosas transcurran como debe transcurrir y si le votan en contra a la ley como pasó con el decreto de necesidad y urgencia justamente en el Senado, bueno, ya está. Entonces, todas estas cuestiones hay que hablarlas, pero no aliarse a un loco, a un maníaco, odia las papas fritas, gobernador, ¿qué puede esperar de un hombre así? Habla con el perro. Para mí es grave que no le guste las papas fritas. Por eso, bueno, pero ya tiene todos los íntimos de ser un maníaco, un tipo que insulta, como lo acabo de leer, la solicitada de prensa, de la Academia Nacional de Prensa, es algo tremendo, usted no se da cuenta realmente lo que es mi ley y toda la pandilla esa que lo rodea, es algo tremendo. Así que, bueno, seguiremos el próximo viernes y diremos qué es lo que pasó con el paro sin movilización del próximo jueves 9 de mayo. Gracias, doctor, muy amable. ¿Cómo no le va a gustar la papa frita? No sabía eso, no le gustaba la papa frita. Porque le puede no gustar, pero hace escándalo, es maníaco, loco, total. Realmente es aberrante que digan que están a favor de lo que hace mi ley. Esa ley que dice la ley de libertad, es ley de la esclavitud de todos los trabajadores del país, entiende eso, gobernador. Ya nadie gana, o sea, que lo mismo que vaya, si están todos corridos. Por favor. Por favor, gracias, doctor. Muy amable. Hasta el viernes. Hablamos ahora de...